Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos hablando de 10 alimentos que debes evitar si tienes hipertensión. La hipertensión hoy en día a 2022 afecta a más del 50% de los adultos en Estados Unidos y en otras partes del mundo los números son muy similares. La hipertensión es un factor de riesgo para muchas enfermedades y la realidad es que aunque durante mucho tiempo nos hicieron pensar que la única forma de controlarla era con medicamentos, era tal vez a su oído simplemente no coma sal y ya, bájale a la sal y listo. La realidad es que la alimentación, tanto lo que decidimos comer como lo que evitamos tiene grandes repercusiones no solo en prevenir hipertensión sino también poder controlar la hipertensión de forma natural. Así que no te preocupes, este no va a ser un video en donde simplemente te voy a decir no coma sal, no coma sal, ya hemos hablado sobre este mito. Acá te voy a decir que 10 alimentos no comer y lo más importante, por qué. Así que si te interesan las respuestas a estas preguntas, estás en el video correcto. ¿Están listos? Así es, hoy estaremos hablando sobre la hipertensión y qué alimentos evitar. Simplemente para repasar, la hipertensión hace parte de los síntomas de lo que es el síndrome metabólico, también conocido como resistencia a la insulina. Y las características, digamos que del síndrome metabólico o resistencia a la insulina van de la mano con la hipertensión. Y al tener resistencia a la insulina, digamos que automáticamente es uno de los grandes causantes para la hipertensión. Porque la hipertensión también se caracteriza por estas tres cosas, que es altos niveles de azúcar en sangre de forma crónica, altos niveles de triglicéridos de forma crónica y altos niveles de insulina de forma crónica. Los alimentos que comemos que causan una subida en la glucosa en sangre y asimismo suben los triglicéridos y suben la insulina, son los alimentos que queremos evitar si queremos comenzar a controlar nuestra presión arterial. Si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry. Hace un poco más de cinco años llevo una alimentación baja en carbohidratos, una dieta keto. A mí, les confieso, me cambió completamente mi salud física y mental. Es por eso que estoy acá en YouTube hace varios años compartiendo contigo no solo esa experiencia personal, también mis 17 años de experiencia en la industria de alimentos y actualmente estoy finalizando una maestría en nutrición y dietética para compartir todo este conocimiento contigo de una forma sencilla. Creo que el conocimiento es poder. Me encantaría que te quedaras en este canal y te suscribieras si todavía no haces parte. Entonces comencemos. Y antes de comenzar con estos 10 alimentos no los comas y punto, a mí sí me interesa que ustedes entiendan el por qué debemos evitar ciertos alimentos. Acá no es un canal educativo en donde nos gusta y esto es malo porque si ya si no entender el por qué. Entonces cuando consumimos alimentos que elevan nuestros niveles de azúcar en sangre, esto a su vez va a generar subida de insulina. Esto más elegir alimentos que crónicamente nos van a mantener los triglicéridos altos, le va a mandar mensajes al riñón, un poco que el riñón se va a ver forzado a retener sodio y retener agua en exceso. El riñón digamos que está diseñado para manejar los niveles de agua, los niveles de sodio, pero cuando es en exceso lo que pasa es que el riñón al retener estos niveles de sodio y agua hace que el volumen de la sangre incremente. Lo que pasa cuando el volumen de un líquido, en este caso nuestra sangre, incrementa en un sistema hidráulico cerrado, como es nuestro torrente sanguíneo, esto va a hacer que la presión suba. Entonces si nuestro riñón por alimentos que vamos a mencionar, que no necesariamente es solo sal, hacen que se retenga agua y sodio, esto sube el volumen de sangre y asimismo esto es lo que sube nuestra presión arterial. Entonces comencemos. Número uno, aceites vegetales. Si estaban pensando, ya les dije que lo número uno había sido sal. De esto ya tengo un video completo hablando sobre los mitos de la sal y la hipertensión. Lo voy a dejar por acá para sacar ese tema. Lo que sí tienen los aceites vegetales, que curiosamente no son hechos de vegetales, sino que son hechos de granos o semillas y son ultraprocesados, como lo son el aceite de canola, el aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de soya, entre otros. Son aceites que tuvieron que pasar por mucho calor y procesos incluso químicos, donde muchas marcas usan incluso como disolventes para poder dejar el aceite con un sabor neutro. Este es un aceite que causa inflamación en el cuerpo y está asociado que los aceites vegetales inflamatorios juegan un papel negativo en este caso en la subida de la presión arterial. Entonces definitivamente queremos evitar estos aceites, no sólo para cocinar, sino estar muy pendientes porque estos, digamos que desafortunadamente son los más económicos, entonces son los que las grandes industrias de alimentos usan dentro de sus comidas. Entonces es importante evitar aceites vegetales. Número 2, alcohol. Y bueno, el alcohol, hay cierto como todos estos mitos de bienestar, que el alcohol relaja, que los antioxidantes, que la cosa, que la otra. La realidad es que el consumo de alcohol está asociado directamente con la hipertensión y de misma forma, lo positivo es que se ha demostrado en varios estudios que dejar el alcohol completamente entre dos y cuatro semanas va a bajar tu presión arterial de forma significativa. No estamos hablando de nunca volver a tomar alcohol en la vida, pero sin embargo esto depende de tu estado actual de salud, de qué tan alta está tu presión arterial. Definitivamente vale la pena suspenderlo por un tiempo hasta que se normalicen los niveles. Y en caso de que decidas tomar alcohol, se dice que el que menos afecta la presión arterial podría ser una copa de vino tinto par de veces por semana. Número 3, y este sí, mejor dicho, el enemigo número 1 de la presión arterial, el azúcar y el azúcar agregada. Como ya hablamos, la primera, digamos que lo que desencadena la reacción de que tus riñones tengan que retener sodio y agua es precisamente altos niveles de azúcar en sangre. Y lo que más eleva el azúcar en sangre, así sea redundante, es el azúcar. El azúcar procesada y no solamente estamos hablando de azúcar de mesa, azúcar de caña. Azúcar también incluyen muchos otros, digamos que tipos de azúcar, como lo son la miel, la panela, el agave. Todo esto, por más natural que sea y natural que suene, ¿cierto? Porque muchos crecimos pensando como, no, yo no como azúcar, pero como miel. Y es de abejas felices y orgánicas. A tu glucosa en sangre no le importa de dónde viene esta azúcar, porque la eleva de la misma forma. Una cosa es, por ejemplo, agregarle a nosotros mismos azúcar al café, que ahí pues sabemos cómo estoy elevando la glucosa en sangre. Pero lo otro peligroso es todo el azúcar agregada que hay en la comida procesada. Entonces, muy importante comenzar a leer etiquetas. Si tú volteas, de verdad, un paquete de galletas tiene 10, 15, incluso 5, 6 gramos de azúcar agregada. Esto es una señal que simplemente va a elevar tu glucosa en sangre y acaba a continuar siendo crónica, digamos, la inflamación en ese sentido. Número 4, glaseosas, sobra, refrescos y jugos de fruta. Todas estas bebidas son muy altas en azúcar. No solo altas en azúcar glucosa, sino que son altas en fructosa. Y la fructosa ha mostrado ser el azúcar que más impacta negativamente tu presión arterial. Yo sé que esto puede ser un shock para muchos porque crecimos pensando nada mejor que un jugo de fruta, jugo de fruta natural. Yo exprimo las naranjas que recojo de mi propio árbol, pero la verdad es que la fructosa presente en el jugo de fruta, ya le quitaste la fibra, te va a impactar de una de esas glucosa en sangre. Lo mismo ocurre con los refrescos y las gaseosas que muchos usan lo que se llama high fructose corn syrup o syrup de alta fructosa de maíz, que es muy económico, se disuelve súper bien en líquidos. Entonces es digamos que el azúcar que prefieren estas empresas de alimentos. Número 5, pizza. Y no es de pronto porque estás pensando, claro, la pizza salta en sal, la grasa del queso, no. La pizza específicamente lo que más te va a afectar es la masa. Y es porque la masa de pizza es a base de trigo. El trigo es un grano que harina de trigo te la comes rápidamente, se convierte en azúcar. Es impresionante, incluso tenemos unas enzimas en la lengua que cuando tú comes algo de pan o alguna harina, te sabe dulce y quieres seguir comiendo y comiendo. Esto es porque de verdad automáticamente esa harina de trigo se va a convertir en azúcar y va a generar picos muy elevados de glucosa. Y acá viene el punto número 6 que va de la mano y es pan. La mayoría de panes, panes hechos de trigo, incluso muchas veces pensamos que por escoger una opción integral nos está yendo bien. Muchas veces la harina integral es simplemente harina refinada que le agregan después el componente integral. Y tristemente la harina integral de trigo va a subir la glucosa casi de la misma forma porque aunque tiene fibra, tiene muy poquita fibra. Número 7, pasta. Y acá creo que ya estamos viendo como una constante y definitivamente la harina de trigo es de esos granos que va a elevar rápidamente tu glucosa en sangre. La pasta no necesariamente digamos que es la salsa, es la sal, es realmente los fideos sobre todo si están hechos de harina de trigo y muchas veces hoy en día encontramos de otros tipos de harina para personas celíacas incluso, pero que impactan la glucosa de la misma forma. Recordemos que lo que queremos es evitar subidas de glucosa en sangre para asimismo evitar subidas de insulina y a largo plazo subidas de triglicéridos. Número 8, waffles o pancakes de desayuno. En general evitar los desayunos dulces porque muchas veces puede que ni siquiera sea waffles, pancakes que claramente les ponemos syrup de maple, les ponemos miel. A veces también nos vamos por un desayuno dulce como granola, como cereal de caja y le ponemos encima un yogur que tiene cero grasa pero tiene fruta. Todo esto es una bomba de azúcar. Evita que tu desayuno sea dulce. Número 9, combos de comida chatarra. Esto va a sonar obvio y a veces nos preocupamos como ¡Ay! De pronto la carne es que no es bueno. No es que la carne de restaurantes de comida rápida, muchos no tienen la mejor calidad pero acá lo que más nos preocupa es esa bomba de carbohidratos porque ni siquiera es solo la carne que probablemente está hecha en aceite vegetal inflamatorio que ya vimos, sino que viene con papas, las papas en un almidón que rápidamente van a subir también tu glucosa en sangre. La hamburguesa viene entre dos panes que también van a ser una bomba de azúcar y probablemente ya venga con salsa de tomate. La salsa de tomate quiero que revises una etiqueta y veas que de tomate poco y azúcar mucho. Entonces, evitar este tipo de combos de comida rápida. Yo sé que a veces dan antojos, pero acá la realidad es un video de lo que queremos evitar para precisamente no tener que tomar medicamentos toda la vida, ¿cierto? Número 10, aderezos o salsas para ensaladas. No todos, pero quiero que revises las etiquetas porque la mayoría van a tener dos factores que queremos evitar. El primero es, van a estar hechos a base de un aceite vegetal inflamatorio, como ya dijimos, canola, soya, maíz, girasol, inflamatorio no amigable para la hipertensión. Y el segundo factor que tienen la mayoría es mucha azúcar. Es impresionante la cantidad de azúcar que tiene una vinagreta o aderezo comercial. Entonces, tú estás siguiendo todos los pasos. Entonces, te sirves una súper ensalada, vegetales increíbles, fibra, proteína y le pones por encima un montón de aderezo lleno de aceite vegetal y lleno de azúcar, se pierde un poco todos los beneficios. Y acá definitivamente sé que es el tipo de videoses. Entonces, voy a comer aire, voy a tomar agua y voy a comer hielo porque no puedo comer nada, para nada. Yo sé que cambiar tu alimentación puede generar frustración, pero también sé que tú quieres revertirlo. También sé que no quieres tomar medicamentos toda la vida. Sé que si estás viendo este video es porque estás buscando alternativas. En el video que voy a publicar mañana te voy a decir los mejores alimentos para la hipertensión porque no quiere decir que tengas que comer horroroso y solamente agua ni lechuga para comenzar a controlar tu alta presión arterial. Si fue tu primera vez viéndome y todavía no te has suscrito, me encantaría que te suscribieras, ahí en el botoncito haces clic, cambia de color, es gratis, te van a seguir llegando este tipo de videos o tú mismo los puedes buscar en mi canal. No solo este tipo de videos, un poco más teóricos e informativos, también precisamente cientos y cientos y cientos de recetas que te van a apoyar ya sea con tu hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina o si quieres iniciar un estilo de alimentación bajo en carbohidratos. Para eso abajo en la cajita de descripción también te dejo el enlace de mi curso online y de mis libros de recetas. Si te gustó el video me apoyarías un montón si le das like, si compartes este video con personas que creas que le pueda ser útil y si comentas, si llegaste hasta acá me encantaría que dejaras el emoji de una pizza. Así sé que te gusta ver los videos completos y me apoyas un montón cada vez que lo haces. Bueno, ya sabes, si te gustó el video dale like y nos vemos mañana. Chao. Chao.